En ese momento, este signo se puede provocar el daño a la Ciudad de México, a la Ciudad de México. Entonces, por eso es que se levantan las alertas y ustedes van a ver con las circunstancias que están marcadas en qué tiempo podría llegar un sismo en este momento, si se diera el caso en ese lugar, en este centro, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar un sismo a la Ciudad de México? Este es un sistema completo que consiste y viene desde las costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, donde están colocados sensores, que estos sensores los pueden ustedes ver en tiempo real, están funcionando en tiempo real en este momento, son todos esos puntitos verdes que se ven, que son sensores que registran si ocurre algún sismo en un sitio determinado. Como podrán ver, no nada más en la costa del Pacífico, sino también ya tierra adentro, en terrenos fijos, tenemos ya sensores colocados y el CIRES ha instrumentado toda esta parte ya para que se reciba cualquier tipo de sismo, cualquier tipo de movimiento del único, se reciba antes en estos sensores. No hay ninguna persona detrás de un botón para apretar un botón cuando esto suceda. Esto trabaja automáticamente, está computarizado todo y estos sensores hacen un protocolo. Cuando más de estos sensores, cuando más de 3, 4 sensores se activan, hacen el protocolo si este sismo va a provocar algún daño en alguna ciudad donde se tienen ya los sensores y los repetidores instalados, así como los receptores. Esta señal se transmite por medio de los sensores, llega a una EASA donde se hace el protocolo de activación. Hay que recalcar que no todos los sismos que ocurran son destructivos, únicamente los sismos destructivos son los que van a emitir un alertamiento. Va a haber muchas veces, va a haber muchas ocasiones, que tengamos un sismo, pero que esté por debajo de los urbales, que no causen daños a la ciudad de Puebla. Entonces no se va a emitir ningún sonido porque estaríamos alertando de invano a toda la ciudadanía.